A mi novia le dije un día que teníamos que dar ese paso Yo le dije que tiene que ser así para ver si por fin me caso Yo le dije que tiene que ser así para ver si por fin me caso Una tarde llegué a su casa, la notaba muy apenada Una tarde llegué a su casa, la notaba muy apenada Yo le dije al tenerlo frente a mi, esto es lo que te preocupaba Yo le dije al tenerlo frente a mi, esto es lo que te preocupaba Que tu papaya está grande, que tu papaya está grande Que tu papaya está grande, pero sé que sí me aceptará Que tu papá ya está grande, que tu papá ya está grande Que tu papá ya está grande, pero sé que si me aceptará Y se veía buena onda el viejo Cada vez que voy a visitarla, es normal se lo digo Cada vez que voy a visitarla, es normal se lo digo Ahora que su papá ya me recibió, que se apena siempre conmigo Ahora que su papá ya me recibió, que se apena siempre conmigo Que tu papá ya está grande, que tu papá ya está grande Que tu papá ya está grande, pero sé que si me aceptará Que tu papá ya está grande, que tu papá ya está grande Que tu papá ya está grande, pero sé que si me aceptará Que tu papá ya está grande, que tu papá ya está grande Que tu papá ya está grande, que tu papá ya está grande Que tu papá ya está grande, que tu papá ya está grande Pero se te sube aceptar a otra vuelta Y ahí suena el teclado bienísimo El baile Que tu papá ya está grande Que tu papá ya está grande Que tu papá ya está grande Pero se que se me aceptará Que tu papá ya está grande Que tu papá ya está grande Que tu papá ya está grande Pero se que se me aceptará Esa morena tiene rato que me hace señas Esa morena tiene rato que me hace señas Yo me acerco disimulando Ya la gente está murmurando ¿Qué será lo que ella quiere? Algo malo, pero lo quiere ¿Qué será lo que ella quiere? Algo malo, pero lo quiere Me acerqué y le dije Me llamaste, me llamaste para qué Lo normal Ya la gente comenzaba, comenzaba a sospechar Ella me dijo que eres bailar Y yo pensando, pensando mal Ella me dijo que eres bailar Y yo pensando, pensando mal ¿Qué será lo que ella quiere? Algo malo, pero lo quiere ¿Qué será lo que ella quiere? Algo malo, pero lo quiere Me acerqué y le dije Me llamaste, me llamaste, me llamaste para qué Me acerqué, me llamaste, me llamaste para qué Yo normal, ya la gente que pensaba, comenzaba a sospechar Ella me dijo que eres bailar Y yo pensando, pensando mal Ella me dijo que eres bailar Ella me dijo que eres bailar Y yo pensando, pensando mal Otra vuelta Y así suena El saxofón Y así suena Y así suena Doña Lola tiene un perro, grandísimo que está y bonito el perro Con cariño ella lo baña, dice este perro no tiene una maña Y es que el perro come carne, come aves de coral, come pájaros si hay Y aunque ella lo regañe no hay nada que a ese perro no le prohíba ser trago Le lleve una polla grande, que a Doña Lola quise regalarle Platicábamos de aves y el perro no brincó y sin avisarle Y es que el perro come carne, come aves de coral, come pájaros si hay Y aunque ella lo regañe no hay nada que a ese perro no le prohíba ser trago Su ave, su ave se la comió, con razón el perro no está grandote y cachetón Su ave, su ave la devoró, la pollona se tragó, el goloso perro no Y es que este perro es carnívoro, no es juecívoro Y es que el perro come carne, come aves de coral, come pájaros si hay Y aunque ella lo regañe no hay nada que a ese perro no le prohíba ser trago Su ave, su ave se la comió, con razón el perro no está grandote y cachetón Su ave, su ave la devoró, la pollona se tragó, el goloso perro no Allá está, el violón sello místico del fraile Su ave, su ave se la comió, con razón el perro no está grandote y cachetón Su ave, su ave la devoró, la pollona se comió, el goloso perro no Otros Y ahí suena, el teclado viejísimo Eso es así, sí, ea, 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 ea Su ave, su ave se la comió, con razón el perro no está grandote y cachetón Su ave, su ave, su ave la devoró, la pollona se comió, con razón el perro no Y este es el tuyo vernáculo Esta es la historia de Próculo, que caminaba con un báculo Porque en la planta de los pies le salieron unos forúnculos A él le gustaba un espectáculo, que presentaba el tabernáculo El tabernáculo era un bar que frecuentaba mucho cóculo Como a él le gustaba caminar, un día me ofrecí para ayudar Y yo lo llevé hasta donde el bar, y me voy quedando a cotorrear Dijo alguien, miren a estos dos, un tuocas de invernáculo Pero lo que a mí no me gustó, él era perna Me molesté yo con Próculo, ya no miré el espectáculo Porque la gente se reía, yo nomás hacía el ridículo Pero eso no fue un obstáculo, y el malandrino de Próculo Allí en el bar amaneció hasta que resplandeció el crepúsculo Y es que Próculo llegaba a ver unos, unos, unos amigos ¡Ey! Me lo había dicho Próculo, que en ese bar tabernáculo Habían unas grandes cosas y no son más que pináculos Y que grandísimos pináculos, adornan bien el espectáculo Están bonitos pero yo no vuelvo a ir al tabernáculo Como a él le gustaba caminar, un día me ofrecí para ayudar Y yo lo llevé hasta donde el bar, y me voy quedando a cotorrear Dijo alguien, miren a estos dos, un tuocas de invernáculo Pero lo que a mí no me gustó, él era perna Y allá está, baila que baila que baila y baila Próculo y sus porúnculos Como a él le costaba caminar, un día me ofrecí para ayudar Y yo lo llevé hasta donde el bar, y me voy quedando a cotorrear Dijo alguien, miren a estos dos, un tuocas de invernáculo Pero lo que a mí no me gustó, él era perna Y es la guitarrita, mística, del fraile Está la historia de Próculo, que caminaba con un báculo Porque en la planta de los pies le salieron unos forúnculos A él le gustaba un espectáculo, que presentaba el tabernáculo El tabernáculo era un bar que frecuentaba mucho Próculo Y Próculo se va con su báculo Bye Decepcionado y muy enfadado me encuentro hoy Decepcionado y muy enfadado me encuentro hoy Toda la vida había creído y había jurado que era así Toda la vida había creído y había jurado que era así Y hoy me entero de qué Que la luna no es de queso Descepcionado por eso Que la luna no es de queso Que la luna no es de queso Yo me entero de eso Por eso ahora yo ya no creo Historias así Por eso ahora yo ya no creo historias así Me habían dicho otras cosas y yo confiado y muy feliz Me habían dicho otras cosas y yo confiado y muy feliz Hoy me entero de qué Hoy me entero de qué Que la luna no es de queso Descepcionado por eso Que la luna no es de queso Yo me entero de qué Yo me entero de eso Que la luna no es de queso Descepcionado por eso Que la luna no es de queso Yo me entero de eso Los niños cantores De la luna no es de queso Que la luna no es de queso Yo me entero de eso Que la luna no es de queso Desachonado por eso, que la luna no es de queso Yo no entero de eso, otra vez Y el saxofón, místico Que la luna no es de queso Ahora sí, a tomarse un HB Tú sabes que una no es ninguna y que dos Dos, apenas una y como una no es ninguna Entonces volvemos a empezar Tú sabes que una no es ninguna y que dos Dos, apenas una y como una no es ninguna Entonces volvemos a empezar Tómate una HB Tómate una HB Otra vez Tómatela, 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 tómatela Tómate una HB Tómate una HB Tómate una HB Tómate una HB Tú sabes que una no es ninguna y que dos Dos, apenas una y como una no es ninguna Entonces volvemos a empezar Entonces volvemos a empezar Tú sabes que una no es ninguna y que dos Dos, apenas una y como una no es ninguna Entonces volvemos a empezar Eso es Tómate una HB 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 Tómate la, tómate la, tómate la, tómate la, tómate la Tómate una HB Tú sabes que una no es ninguna y que dos Dos, apenas una y como una no es ninguna Entonces volvemos a empezar Tú sabes que una no es ninguna y que dos Dos, apenas una y como una no es ninguna Entonces volvemos a empezar Eso es El teclado viejísimo Del fraile Ahora si todos con la cheve en la mano Bailando y tomando, bailando y tomando 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 Bainando y tomando, eso es Tú sabes que una no es ninguna y que dos, dos Apenas una y como una no es ninguna Entonces volvemos a empezar Tú sabes que una no es ninguna y que dos, dos Apenas una y como una no es ninguna Entonces volvemos a empezar Otra vez Más de nuez Bailando y tomando, bailando y tomando 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 Tómate una cheve Si señor Ahora si chamacones Que bien es hoy Ayer fue jueves Hoy, 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 hoy por fin es viernes Hoy, 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 hoy ya es viernes Es viernes y el verbo lo sabe y está alegre Es viernes y el verbo lo sabe y está alegre Yo no quisiera pero no puede faltar Un camarada que me viene a sonsacar Mañana sabadito la garulla sigue igual No importa que el domingo tú no tengas pa' tragar Hoy, 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 hoy ya es viernes Hoy, 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 hoy por fin es viernes Es viernes y el verbo lo sabe y está alegre Es viernes y el verbo lo sabe y está alegre Y mañana sabadito la garulla sigue Hoy, 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 hoy por fin es viernes Hoy, 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 hoy ya es viernes Es viernes y el verbo lo sabe y está alegre Es viernes y el verbo lo sabe y está alegre Yo no quisiera pero no puede faltar Un camarada que me viene a sonsacar Mañana sabadito la garulla sigue igual No importa que el domingo tú no tengas pa' tragar No importa que el bebé me llama Yo no quisiera pero no puede faltar Un camarada que me viene a sonsacar Mañana, sabadito, la garulla sigue igual No importa que el domingo yo no tenga pa' tragar Ahora sí, toda la raza vamos a ir haciendo los ejercicios rutinarios Porque este fin de semana apenas está comenzando Así es que todos con las manos arriba y aplaudiendo Y el que no levante las manos Y ahí suena el teclado místico del fraileo Yo no quisiera pero no puede faltar Un camarada que me viene a sonsacar Mañana, sabadito, la garulla sigue igual No importa que el domingo yo no tenga pa' tragar Hoy, 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 hoy por fin es viernes Es un bacalao Y el bacalao está enamorado O es que esté enojado porque la música ha comenzado Y él va pa' otro lado y el bacalao está enamorado O es que esté enojado porque la música ha comenzado Y él va pa' otro lado Es un bacalao Que camina de lao 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 Y entonces Es un bacalao Que camina de lao Es un bacalao Que camina de lao Es un bacalao Y el bacalao está enamorado O es que esté enojado porque la música ha comenzado Y él va pa' otro lado Y él va pa' otro lado Y el bacalao está enamorado O es que esté enojado porque la música ha comenzado Y él va pa' otro lado O es que esté enojado porque la música ha comenzado Y él va pa' otro lado Es un bacalao que camina de lao Ahora sí, los niños cantores del fraile ¡Es un bacalao! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a bailar! Con el fraile Sale por una cerveza, luego regresa casi de cabeza Llega la tuya de la semana y le dice ¡Oh, niña, ¿qué te pasa? Es un vato loco, loco, loco Loco, loco, loco Y le vale todo al vato Loco, 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 loco Y va yendo a la calle de lado a lado Es ingeniero el vato Va que casi se cae, va sin camisa y sin zapato Es un vato loco, loco, loco Loco, loco, loco Y le vale todo al vato loco Dice que fue guerrillero en aquellos tiempos que no había dinero Que fue astronauta y que toca la flauta La gente sabe que es verbo Es un vato loco, loco, loco Loco, loco, loco Y le vale todo al vato loco Loco, 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 loco Yo creo que toca los teclados Mira ya se puso bravo ese hombre Es un vato loco, loco, loco Loco, loco, loco Y le vale todo al vato loco Loco, loco, loco Y va yendo a la calle de lado a lado Es ingeniero Va que casi se cae, va sin camisa y sin zapato Es un vato loco, loco, loco Loco, loco, loco Y le vale todo al vato loco Loco, loco, loco ¡Uy! Otra vez Sí, así Y cada cosa que se le ocurre ¿Por qué será? Es un vato loco, loco, loco Loco, loco, loco Vale todo al vato loco Loco, 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 loco Y otra vez La guitarrita El fraile Ya se va Ya se va Y se va Ya se va La historia de Amado Que no es Amado La mujer de Amado se fue y no sabe ni por qué La mujer de Amado se fue y no sabe ni por qué El C la pasa de noche pensando por qué se fue El C la pasa de noche pensando por qué se fue Él ya fue pidiendo que todos den una opinión Él ya fue pidiendo que todos den una opinión Y todos traen ese caso como una diversión Y todos traen ese caso como una diversión La mujer de Amado dicen que seguro se aburrió La mujer de Amado dicen que seguro se aburrió Y todos traen ese caso como una diversión Y todos traen ese caso como una diversión Dicen que no te aman Esa mujer no le ama Amado no Seguro no le ama Esa mujer no le ama Amado no Seguro no le ama Esa mujer no le ama Amado Amado dice que tampoco es no Esa mujer no le ama Amado Amado dice que tampoco es no Con razón La mujer de Amado dicen que seguro se aburrió La mujer de Amado dicen que seguro se aburrió Y todos traen ese caso como una diversión Y todos traen ese caso como una diversión Esa mujer no le ama Amado no, seguro no le ama Esa mujer no le ama Amado no, seguro no le ama Esa mujer no le ama Amado, Amado dice que tampoco es no Esa mujer no le ama Amado, Amado dice que tampoco es no Los niños cantores Esa mujer no le ama, amado no, seguro no le ama Esa mujer no le ama, amado no, seguro no le ama Esa mujer no le ama, amado no, amado dice que tampoco el no Esa mujer no le ama, amado no, amado dice que tampoco el no Y ahí están, las puertas viejísimas Y añadidas además, del fraile ¡Eh, eh, 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 eh! Y hay muchos a los que no les aman ¡Ay, ay, ay! A Justin Ramos, no le aman A Nato y Lucio, no le aman A Nelson Cancela, no le aman A Topen y Camaleón, no le aman A Alfredo El Pulpo, no le aman A Quique Morales, no le aman A Nicolás, no le aman Che Gama y Tiburón, no le aman A Julio César, no le aman Dos inseparables, no le aman Freddy Ramírez, no le aman Alexander y Anino, no le aman Luis Casanova, no le aman Nati y su excelencia, no le aman A La Aveja y Rodas, no le aman A Ricardo Yonca, no le aman A Alexis y a Kleiman, no le aman A Jimer y el Asteroide, no le aman A Dani y Daniel, no le aman Por supuesto al fraile, no le aman Tengo gallinero con muchísimas gallinas Donde el señor gallo es un fregón Tiene controladas hasta las de la vecina Porque es copetudo y pechugón Y es que el señor gallo es un hijo del maíz Que le gusta el maíz Lo criaron con maíz Solo hace un descanso cuando balonchear Porque si no, no me va a chapear Porque si no, no me va a chapear Ya le tiene miedo Toditita las gallinas Porque es traicionero y machucón Agita las alas y su cántico rechina Porque es bandoso y coquetón Y es que el señor gallo es un hijo del maíz Que le gusta el maíz Lo criaron con maíz Solo hace un descanso cuando balonchear Porque si no, no me va a chapear Se escucha nomás Cocoró, 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 cocoró Ese gallo se alojo Vuelve a dobleear Cocoró, cocoró, cocoró El corral al corotón Cocoroco coco 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 Y es que el señor Cayo es un nudo del maíz Que le gusta el maíz, lo criaron con maíz Solo hace un descanso cuando va a lochear Porque si no me va a chamear Se escucha nomás Cocoroco coco 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 coco-cocoroco coco Ese gallo se alocó, vuelve a doble de ar Cocoroco coco 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 El coral al borotón Cocoroco coco 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 Ahí está, helado, helado, como el gallo Te escuchan mamás, cocoró, 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 cocoró Ese gallo se alojó, vuelve a dupletear Cocoró, 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 el corral alborotón Otra vez, helado, 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 como el gallo Te escuchan mamás, cocoró, 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 cocoró Ese gallo se alojó, vuelve a dupletear Cocoró, 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 el corral alborotón Cocoró, 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 cocoró Con esta rolita te vas a chipear, porque una cosita te va a recordar Algo que tú haces cuando solo estás, y con quien lo haces solo tú sabrás Chukichu, 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 te la pasas chukichu, chukichu, chukichu Chukichu, a ti te encanta el chukichu, en el día chukichu, y en la noche chukichu Y tú chukichu, y tú chukichu, nomás te dedicas a estar chukichu Y tú chukichu, y tú chukichu, nomás te dedicas a estar chukichu Por escudo yo querudo ya te vi, que ahí en el trabajo eres puro dormir Los vecinos saben y dicen que tú, no haces otra cosa solo chukichu Chukichu, 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 te la pasas chukichu, chukichu, chukichu Chukichu, a ti te encanta el chukichu, en el día chukichu, y en la noche chukichu Y tú chukichu, y tú chukichu, nomás te dedicas a estar chukichu Y tú chukichu, y tú chukichu, nomás te dedicas a estar chukichu Ahí está, el saxofón, chukichichu Chukichu, 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 en la pasas chukichu, chukichu Chukichu, a ti te encanta el chukichu, en el día chukichu, y en la noche chukichu Otra vez, ya tú Chukichu, 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 en la pasas chukichu, chukichu, chukichu Chukichu, a ti te encanta el chukichu, en el día chukichu, y en la noche chukichu Bueno, yo me voy, porque voy a chukichu A mí me gusta cuando baila esa muchacha, lo baila bien, se mueve bien Es vanidosa porque es de cadera ancha, todos la ven, y yo también Y es que ella baila como si, tuviera fuego por dentro, por dentro y en la piel se mueve de una forma que Todo le baila, le baila, le baila, le baila, y es que ella baila como si, tuviera fuego por dentro, por dentro y en la piel se mueve de una forma que Todo le baila, le baila, le baila y parece jugar al Lo vas a sentir, cuando la sacas a bailar, te va a consumir Es un pegar a metal, lo vas a sentir, cuando la sacas a bailar, te va a consumir De la forma de vestir que tiene ella, le queda bien, se mira bien, le hace lucir esa figura de botella Muy chévere, muy chévere, que chévere, es que ella baila como si, tuviera fuego por dentro, por dentro y en la piel se mueve de una forma que Todo le baila, le baila, le baila y parece jugar al Lo vas a sentir, cuando la sacas a bailar, te va a consumir Es un pegar a metal, lo vas a sentir, cuando la sacas a bailar, te va a consumir Y parece jugar al Lo vas a sentir, cuando la sacas a bailar, te va a consumir Es un pegar a metal, lo vas a sentir, cuando la sacas a bailar, te va a consumir Me parece juego garant, lo vas a sentir, cuando las haces a bailar, vas a consumir Y ahí está El teclado El frailé Y parece jugar al Lo vas a sentir Cuando la sacas a bailar Te va a consumir Es un programa mental Lo vas a sentir Cuando la sacas a bailar Te va a consumir